Acá nos encontramos con el campeón del mundo, Enzo Fernández. Enzo, muchísimas felicidades por ese golazo y por el triunfo de esta noche. ¿Cómo te sentiste aquí en el Circus Park? Bueno, muchas gracias, buenas noches. La verdad que el primer tiempo no me sentí del todo cómodo. En el segundo tiempo capaz pudimos mejorar, grupalmente también en la personal. En el primer tiempo yo estaba muy cerrado, una línea de cinco defensores y cuatro mediocampistas, era muy difícil entrar. Pero bueno, en el segundo tiempo creo que corregimos algunos errores en el entretiempo y en el segundo tiempo pudimos encontrar esos espacios que nos estaban faltando. Así que nada, por suerte se dio la victoria y estamos muy contentos. ¿De dónde has sacado la inspiración para anotar estos dos golazos en los dos últimos partidos? Trabajo, trabajo para esto. Trato de hacer lo mejor posible en la cancha para ayudar a mis compañeros y al club. Y bueno, por suerte se me están dando los goles. Así que feliz, quiero seguir por este camino. Trato de dar lo mejor de mí en cada entrenamiento, de esforzarme, de ser mejor cada día. Y bueno, las cosas están llegando y eso me pone muy contento. Siguiente partido contra el Manchester City. Te vas a enfrentar contra Julián Álvarez, otro campeón del mundo. ¿Qué tan especial siempre es enfrentar a tus compañeros de la selección? Bueno, sí, la verdad que como digo siempre, la verdad que es un orgullo poder enfrentar compañeros de la selección acá en la Premier. Una de las mejores ligas del mundo, en caso de la mejor. Julián es un gran amigo, feliz de poder enfrentarlo y verlo nuevamente. Y finalmente conmigo, próximas semanas se juega una final en Wembley. ¿Crees que si terminan los partidos como lo están haciendo, tengan la posibilidad de ganar una copa en esta temporada? Sí, obvio, obvio. Somos Chelsea, somos Chelsea. Confiamos en nuestro equipo, confío en mis compañeros a muerte, estoy con ellos a muerte. Pase lo que pase, pero sí, obviamente confío mucho y estamos trabajando día a día para poder seguir mejorando, corrigiendo esos errores que nos estaban faltando y obviamente llegar de la mejor manera es importante a la final. Perfecto. Ahí las palabras del campeón del mundo, compañero. Regresamos con ustedes. Enzo, gracias. Gracias, papá.